Buenos días, somos del periódico de estudiantes The Analyst, somos Iria Lezama, Adriana Martín de Cámara y Claudia Martín, y hoy venimos a hacerle unas preguntas sobre su trabajo y la Academia Binay de Interpretación en general. Desde el primer momento en que entras en un personaje que no eres tú, que estás creando un personaje, que estás creando como una vida, entonces eso te ilusiona a seguir con ese trabajo, con ese proyecto. Por ejemplo, en teatro, el teatro para mí lo bonito que tiene es que aparte que estás creando tu personaje, es el directo que es con el público, lo que estás creando lo estás creando en ese momento, que es por las sensaciones que tienes en ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!